Palabras del Jefe de Estado. Queridos compatriotas, Rosita, muchas gracias, nuestra anfitriona. Y a John y a Félix, que nos... A FAO, BIT, ¿sí? Muchas gracias por su presencia aquí para la inauguración del año de la agricultura familiar. En realidad, muchos creerán que tal vez no conocemos Matucana. Yo no sé si los ministros lo conocen, pero de capitán yo he estado acá en Matucana. He venido acá cuando teníamos que cubrir los procesos electorales. Así que ya he estado yo aquí, he vivido en Matucana. Así que conozco. Todas estas zonas hemos recorrido. Y para mí siempre es muy grato estar aquí en Matucana y señalar lo siguiente. Durante muchos años, en la medida que se fue construyendo el Estado, el Estado apuntó a la minería en la sierra y apuntó al turismo y frutas en la selva y el desarrollo, el crecimiento económico y la repercusión en el desarrollo de la calidad de vida para la costa. Pero nos olvidamos de la pequeña agricultura, de la agricultura que en el imperio de los incas sí se le dio importancia. Hemos avanzado bastante en lo que es la agroexportación. Esos grandes latifundios de 50 mil, 60 mil hectáreas y que producen productos para la exportación, para el mercado internacional, competimos. Y hoy día somos los primeros productores en páprica, en banano orgánico, café, entre otros productos. Esparragos, espárragos, que hoy día lideramos la producción nacional, perdón, la producción mundial, pero hemos descuidado la pequeña agricultura. Esa agricultura que da de comer a nuestros hijos. Y por esto es que tenemos graves desfases, déficits nutricionales que tenemos que combatir si queremos realmente ser un país para todos, donde haya un espacio para todos. Por esto es que nosotros hemos iniciado la lucha contra la desnutrición crónica infantil de la mano de todos los gobiernos regionales. Y por esto también es que hemos creado, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, el MIDIS, el Ministerio de la Producción, el MINCETUR, es decir, un conjunto de ministerios que hoy día nos permiten establecer una política clara de lucha contra la desnutrición crónica infantil, de promoción y fortalecimiento de nuestra seguridad alimentaria, que es la que llega al estómago de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tenemos que entender que el Perú no solamente es Lima, el Perú, son todas las regiones del país, las zonas altoandinas y las zonas de la Amazonía. Y en Lima, en Lima provincias tenemos zonas altoandinas y tenemos que sacarlas adelante. Por eso es que para nosotros es muy importante que tengamos el apoyo multilateral que nos permita a nosotros desarrollar lo que ya se había descubierto en la época de los incas, el sistema de andenerías para aprovechar el agua y para cultivar estos cerros mágicos, maravillosos, pero tan difíciles de acceder, tan difíciles de dominar, que sólo una cultura como la nuestra los ha podido dominar y administrar. Y hoy día vamos a hacerlos producir estos cerros porque ellos deben ayudarnos a alimentar a nuestras familias, a nuestros hijos. Por esto es que venimos a promocionar, venimos aquí con Nadine, con nuestros ministros, a promocionar esta cultura de la andenería, la cultura del riego tecnificado, porque si soltamos el agua se puede también desgarrar parte de la epidermis de los cerros. Necesitamos asociarnos para darle un mejor uso, un uso eficiente de esa agua. Y también hemos creado programas que son la revolución en la agricultura de altura, como es el programa Mi Riego, al cual le inyectamos mil millones de soles para generar el reprensamiento de aguas en zonas de altura. No para la agroexportación, sí para las comunidades que tienen riego estacional y que necesitamos riego permanente para sacarle tres cosechas al año a nuestra tierra y generar recursos. Más las carreteras que estamos construyendo, generamos mercado. Más las escuelas que estamos construyendo, generamos calidad educativa. Más los programas sociales, aseguramos a nuestra población vulnerable, a nuestros adultos mayores con suspensión 65, a nuestros escolares con beca 18, para que vayan a conquistar el mundo en las diferentes universidades y centros tecnológicos del Perú y del mundo. Eso es pensar integralmente en darnos una oportunidad. Y eso es la finalidad de la gran transformación que nos animó a llegar a gobierno. La gran transformación es transformar nuestras familias. Para transformar nuestras familias tenemos que construir oportunidades. Oportunidades donde no estaba el Estado y no había oportunidad, los jóvenes se venían a la capital. Por eso es que en la capital del Perú vive el 30% de la población. Hoy día encontramos una situación difícil. Del 100% de las reservas de agua dulce, aproximadamente el 1.7% viene para la cuenca del Pacífico, para la costa. Y el 97% se va a la Amazonía. Y en la costa vive el 60% de la población. El 30% vive solamente en Lima. Entonces tenemos que tener una política clara de manejo del recurso hídrico para que alcance a todos, para que llegue a todos. Poblaciones que hoy día con el programa Mi Riego, no solamente van a poder irrigar el campo, sino van a tener agua en su domicilio las 24 horas del día. Eso es una revolución. Es la revolución que puede cambiar la vida en las zonas altoandinas, que podemos transformar a nuestras familias. Por eso creemos en la agricultura familiar. Creemos que es el motor. No creemos en los que dicen que el minifundio no es productivo. Nosotros creemos que el minifundio da chamba y es productivo y puede cambiar nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. Y porque creemos eso, creemos en ustedes y vamos a seguir apoyándolos a ustedes en todos los programas que se vayan desarrollando de agricultura productiva, de mejorar nuestro ganado, de mejorar nuestra calidad de productos dándole un valor orgánico. Eso hoy día tiene mucha acogida en el mercado internacional, de convertir nuestros campos en sembríos de quinoa. El gran producto del futuro, la quinoa. Y que hoy día se aprecia más afuera que en el interior del país. El Perú y Bolivia son los principales productores de quinoa. Y tenemos que convertir esos campos, esos arrozales que tenemos en la costa, donde tenemos que hacer mucho esfuerzo para ponerle agua. Eso se puede sembrar con quinoa y puede generar más recursos, más economía para nuestras familias. Tenemos que promover también la cultura, de que hoy día con el calentamiento global, los primeros que nos vamos a sentir afectados somos los pequeños agricultores. Esos que sembramos en el cerro y que por el cambio climático nos puede afectar el ciclo de nuestras cosechas. Por lo tanto, este año en el Perú vamos a llevar la sede de la conferencia para el cambio climático, la COP20. Y tenemos que dar muestra de que en el Perú este tema sí nos lo tomamos en serio, empezando por coberturar a los pequeños agricultores, a las familias vulnerables. Rosita, te agradezco que hoy día nos hayas invitado. Agradezco a todos ustedes que están aquí presentes, porque le estamos dando la importancia que se merece la agricultura familiar. Este año de la agricultura familiar debe ser consecuente con las políticas que venimos desarrollando desde los diversos sectores para promocionar la pequeña agricultura, la microagricultura y promocionar el esfuerzo que vienen haciendo cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Matucana! ¡Que viva Guarochirí! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.